Lo que pasa con las matemáticas. Y tú. Las matemáticas y yo. A ver, si tú me haces esto, era x cuadrado menos 5, ¿no? ¿Sí, no? Y has cometido un error. Dices, un error, un error no pasa nada. Perdona. Un error muy importante. Porque si has puesto menos 1. Y no has puesto que menos 1 menos 5. ¿Vale? Claro que lo has corregido cuando yo te lo he dicho. Es que lo tienes que corregir antes. Menos 1 menos 5, ¿cuánto es? Digo, menos 1 al cuadrado menos 5. Sería menos 1 al cuadrado menos 5. Y te has puesto ahora. Pero es que el error lo has cometido. ¿Vale? Menos 4. Pero tú has puesto menos 6 del tirón. Sin pensarlo. Entonces, esos son los errores que te hacen que no sepas... No que no sepas matemáticas. Sino que no puedas avanzar. Es decir, tú puedes aprender a hacer la parábola perfectamente. Que si no sabes esto o te equivocas, horroroso. ¿De qué es lo que no te acordabas? De que al cuadrado se cambia el signo. Bueno, esto se da... Vamos a suponer que se da en primero de eso. Tienes que saber hacerlo. Tienes que saber hacerlo. Se te ha olvidado. Tienes que saber hacerlo. ¿Cuál es la única manera de volver a hacerlo? La manera que yo veo en la gente que suspende, un alumno que tenía, que yo lo único que le decía, para ver si va a tener éxito en los estudios, es que tienes que traer bolis de cuatro colores. Negro, azul, rojo, verde. Negro, azul, rojo, verde. Nunca los trajo. Nunca, jamás los trajo. Por supuesto, no terminó basilarato, se ha metido en un ciclo formativo, se ha metido en dos ciclos formativos, ha suspendido, está dando vueltas. Con lo cual lo tiene con 22 años y sin mucho futuro. Con futuro, pero no es lo mismo que si me hubiera hecho caso, no solo en lo de los bolis, sino en todo lo demás. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, tú no me haces caso, ¿vale? Que a mí no me importa. Pero que sepa cuáles son las consecuencias. Consecuencias son esta, esta y esta. Hemos dicho, primero de hecho. Ah, sí. Una cosa de primero de hecho. Pues hay que repasarla. No vale con decir, ah, que me he equivocado y lo corrijo ahora mismo. Y ya no lo vuelvo a mirar, no. No, una persona concienzuda, ¿sabe lo que significa? Concienzuda. Que tiene conciencia y es dura. Que sabe lo que está haciendo y si está bien o mal. Y además, que corrige sus fallos. Sus fallos, los fallos que tiene uno. Uno tiene fallos siempre. Nadie es perfecto. Siempre uno tiene fallos. ¿Es malo por tener fallos? No. Es normal tener fallos. Lo que no es normal es tener fallos y decir, bueno, ¿y qué? No, perdona, yo quiero mejorar. Llámame loco, pero yo quiero mejorar. ¿Qué le vamos a hacer? Una persona concienzuda y meticulosa, que tiene mucho cuidadito con las cosas, lo que haría es, bueno, voy a volver al libro de primero de ese y voy a repasar las potencias. Y te pone y lo hace. ¿Cuánto voy a tardar? No importa. Voy a tardar lo que tenga que tardar. ¿Tengo otra cosa que hacer en mi vida? No. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con mi tiempo? Lo mejor que puedo hacer con mi tiempo. Lo mejor que puedo hacer ahora mismo es estudiar. ¿Que vas a jugar fútbol? Sí, pero que el fútbol no te lleve la vida. Que tu vida no sea el fútbol. Yo veo mucha gente que por aquí la vida es otra cosa, que no son los estudios. Y lo primero es estudiar. Y luego en el futuro, si tú quieres jugar fútbol, vas a tener tiempo de jugar fútbol. Si tú no te preocupes, que te van a quedar 60 años o 65 años para jugar fútbol. Pero ahora tienes que terminar esto. ¿Y si ahora empiezo a jugar fútbol y te retiras, ahora qué haces? ¿Puedes jugar fútbol? No. Haces otra cosa. ¿Entrenador? Puede entrenar, puede entrenar niños, puede hacer un montón de cosas. Como entre una empresa. ¿En el calle? ¿En el calle no has acabado de contar el juego? ¿En el calle? Estudiar. Estudiar, 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 estudiar. Y luego me relajo. ¿Cómo? Pues jugando al fútbol. Muy bien, hacer deporte. Pero que lo primero sea estudiar. No que lo primero sea el fútbol o lo que sea. Porque puede ser que no te salga bien lo del fútbol. Puede ser, puede ser perfectamente. No va a llegar a todo el mundo a primera división ni va a ganar un dinero. Yo te lo aseguro yo a ti. Solo es una cuestión de simple matemática. Por probabilidad, tiene un 99,999999% probabilidades de no entrar. Ahora, si tu deseo es grande, tan grande, harás como Dracen Petrovic, que era un jugador de baloncesto que sí quería jugar baloncesto. ¿Vale? No como ustedes, que vais a hacer dos entrenamientos y os creéis futbolistas. No. Este tío se iba, bueno, estuvo tres meses pidiéndole al director del instituto las llaves del polideportivo para irse dos horas antes. O sea, entraban a las 11, pues el tío estaba allí a las 6 de la mañana para tirar. Y el director ya de pesar le dio las llaves. Bueno, por ti iba todos los días a las 6 de la mañana y se tiraba dos horas tirando. Todos los días. Claro, luego llegó a la NBA. ¿No te creas que los que llegan es porque tienen suerte o los enchufan? No. No, ahí hay trabajo, seguro. O sea, los abdominales de Cristiano Ronaldo no lo han salido solos. ¿Vale? Vale, lo que tú quieras, pero seguro, aparte de pincharse, seguro que haces algo. Ah. Bueno, pues este tío, entonces, si tú de verdad quieres jugar fútbol, yo soy más exigente que tu entrenador. Haz lo que hacía este tío si tienes lo que tienes que tener. Levántate dos horas antes, te vas al instituto, te coges las llaves y te pones a jugar. Te pones una de estas y te pones a dar vueltas. Bueno, tú sabes mejor que yo lo que tienes que hacer para entrenar fútbol. A tirar puertas, a lo que sea, a un entrenamiento. Y por mí, yo te tiraba todos los días, digo. No. No. No, pero vale, te tiras todos los días. Pero, vete por la mañana. Yo no te voy a decir nada si te vas por la mañana. Porque aquí tienes que venir por la tarde. Entonces, si tú te levantas desde la mañana y te vas a jugar fútbol una semana, vamos, que no lo vas a hacer. Porque no tienes, que no lo vas a hacer. Que no, no porque, no porque te quiera picar, sino porque no, porque para esto hay que querer amargo. De verdad, este tío vivía con el balón en la cabeza. El Petro I. Vivía con el balón en la cabeza. Larry Ver, que era otro también. Larry Ver era blanco, gordito y feo. Y estaba rodeado de tíos negros ahí y unos músculos, no sé qué. Pues era el mejor. Que es mi categoría. y cinco músculos ahí. Pues era el mejor. Era el mejor. Era el mejor, ¿por qué? Porque era el que más quería jugar. El que más lo deseaba. Iba siempre con el balón. Los amigos decían, nunca lo veíamos sin el balón. Siempre llevaba la mano en la mano, siempre lo estaba botando algo. ¿Tú quieres ser futbolista? Yo, el camino es este, el trabajo, el único. Te va a levantar y te va a levantar. Una semana entrenando dos horas por la mañana. Tú no aguantas ni dos días. Al segundo día te llamas a mamá, llamas al hospital. Bueno, por esto te iba a sacar las potencias. Dame funciones. Te voy a sacar y hacer problemas ya. Dame el libro.